Es una inquietud de los asegurados que acuden hasta este hospital. El hecho de que muchas veces no se respetan los derechos de las personas vulnerables, en este sentido, las personas adultas, los de 65 años y más, las mujeres embarazadas, las personas que tienen niños en brazos y las personas con discapacidad, que tienen asignada una fila especial para la expedición de turnos, desde las 6 de la mañana. Y eso se contempla dentro de la atención preferencial de estos grupos de personas para evitar la demora, evitar lo que esperen durante mucho tiempo en las colas. Y básicamente lo que ellos, digamos, nos transmiten a nosotros es que hay muchas personas que no tienen esas condiciones, no respetan esos derechos. Sí, trabajan en sus filas. Claro, entran en la fila de estas personas, les quitan sus lugares, no quieren ceder sus lugares. Y hay que entender que todos podemos pasar por esas situaciones de condicionamientos en algún momento de nuestra vida. Entonces, es importante que introduzcamos eso en nuestra vida, en nuestro quehacer. Y no solamente aquí en el hospital, en realidad, en todos los servicios, en todos los lugares públicos donde se ofrecen servicios, debería hacerse lo mismo. Entonces, más todavía en este lugar donde es muy sensible la atención de personas que están con situaciones comprometidas de salud, es el lugar donde hay que respetar con mayor insistencia estos derechos. Ahora, solamente a modo de recordarle esa situación, de esa implementación de este lugar, sigue vigente y que invita a que no disponemos del sistema de guardias de seguridad. Entonces, es imposible prácticamente controlar eso. Y de esa manera, ahora apelamos a los asegurados para que ellos conscientemente puedan darle el lugar que se merecen a estas personas vulnerables. ¿Y en qué cantidad, de repente, doctor, estas personas asisten aquí? ¿Se ven una cantidad importante? Nosotros tenemos cerca de 15.000 consultas por mes. Hay algunos días en que hay 500 personas en el hospital para consultas. Y de eso, un 20 a 25% aproximadamente se encuentran en esos grupos, ¿verdad? Estamos hablando de que es el hospital de referencia donde acuden todos los jubilados dentro del sistema de IPS. Entonces, es un número importante de pacientes, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.